¡Hola, hola! Espero que estén súper bien. En el video de hoy les voy a mostrar una silueta que hacía falta en mi colección, un clásico. Antes de seguir contándoles más, vamos a ver la caja. Acá está la caja, sí. Son unos Nike, unos clásicos, son unos Air Max. ¿Será que ya van adivinando qué modelo es? Pero bueno, vamos a abrir la caja. Algo que me gustó muchísimo es que venían empacados separados. Y esto no siempre pasa, siempre vienen como envueltos súper feos. Pero bueno, este empaque, la verdad es que se desmeraron muchísimo. Así es, son unos Air Max 95. La verdad es que no había visto ningún colorway como que yo dijera, sí, este es el que quiero agregar. Obviamente hay muchísimos, hay muy bonitos, incluso también hay muchas colaboraciones muy bonitas. Bueno, y las colaboraciones es porque probablemente no las logré comprar. Simplemente un día me puse a ver como los nuevos lanzamientos que venían. Vi estos sneakers y dije, ay bueno, me voy a apuntar la rifa. De repente cuando estoy revisando mi correo me doy cuenta de que fui seleccionada y que me los gané. O sea, bueno, que me gané el derecho a comprarlos, claramente. Y yo, oh wow, tengo unos Air Max 95. Me quedé así como, oh, me los dejo, no me los dejo. Pero en el momento en que los vi dije, wow, es que la verdad están muy bonitos. Me parecen bastante especiales y dije, no, me los voy a dejar. Hace 25 años que Nike lanzó estos Air Max 95. Y para celebrar su cumpleaños Nike decidió lanzar estos Air Max 95 Era. O Air Max 95 Era. QS Safari. O también se les conoce como el Safari Green. Para crear este colorway Nike se inspiró en el estilo y la cultura de los mediados de los años 90. La silueta de Air Max 95 es bastante famosa por sus seis capas. Entonces, algo muy cool que decidieron hacer con este Safari Green es que cada capa es diferente. O al menos entrelazada. Vamos a ver que la primera parte del upper o la primera capa que está arriba es del material mesh. En la siguiente capa vamos a ver el print de cebra o el estampado de cebra de color gris. La próxima capa de color blanco, pero su material le llaman en inglés eggshell leather. Que sería en español, cuero como con esta textura de cáscara de huevo. Continuando con la próxima capa, vamos a tener yo creo que la más llamativa o la segunda más llamativa. Es de gamusa y tiene este color divino verde. Y la última capa también es del mismo material. Cuero de cáscara de huevo, por decirlo así. Uno de los detalles que más me gusta también es que en el sistema de cierre. O sea, vamos a ver que pusieron de color el mismo verde que tiene una de las capas. Eso me parece súper bonito. Otro detalle que llama muchísimo la atención es en el collar. Vamos a ver que es de color naranja. Bueno, en el collar y la parte, esta parte interior de los tenis también. En la lengüeta también vamos a ver gamusa de color gris, bastante claro. Que por cierto, hablando de cordones, van a traer dos cordones extra. Parece súper cool, la verdad. Un plus. Entonces los vamos a tener de color amarillo con verde. Y de color morado con verde y celeste. Y estos son los que vienen, que son blanco, también con verde y morado. O sea, todo combina divino. Un detalle que me gusta mucho en la lengüeta es cómo viene tejido el logo de Air Max. Y hablando de detalles, los accesorios juegan un papel súper importante en un outfit. Quiero agradecer a Happiness Boutique por haberme regalado esta hermosa joyería que ando el día de hoy. La verdad es que me gusta un montón la joyería que ofrece mi Happiness Boutique. Son sencillos y elegantes. Y la mejor parte es que ellos fueron tan cool que me dieron un código de descuento que es este. Para que todos ustedes puedan aprovechar de un 10% de descuento. Si estás interesado en los mismos productos que yo adquirí, en la caja de descripciones van a estar los links para que puedas hacer una búsqueda más rápida. De todas formas, igual les voy a dejar el link de la página. Otro detalle súper bonito y diferente que hicieron con estos Air Max 95 Safari. La plantilla está bastante cool. Es un montón la tipografía o en sí la gráfica que hicieron. Otro detalle en diseño que me gusta un montón es en la suela. Vamos a ver acá cómo dice Nike Air y acá está la suela que se ve súper buena. O sea, con esto nadie se va a caer, nadie se va a resbalar. Vamos a andar súper seguros. Vámonos a la entrezuela. Y bueno, claramente vamos a ver las cápsulas de aire. Vamos a ver las cápsulas de aire a través y de lado. Hablamos de tallas y esa silueta es considerada fiel al pie. Estos Air Max 95 Era fueron lanzados a principios de junio y el precio de su lanzamiento es de 180 euros. Me puse a buscar si todavía hay tallas disponibles y la verdad es que sí. No fue algo tan hypeado, la gente como que no le interesó tanto. Así que si están interesados o interesadas en comprar estos Air Max 95 creo que hay chance. La verdad es que estoy emocionada, contenta y sorprendida que finalmente tenga unos Air Max 95. Parece que estos ceras tienen un color ray súper cool con materiales súper bonitos. O sea, hasta se ve bastante elegante. Si aún no estás suscrito o suscrita por acá lo puedes hacer. Por acá te dejo mi último video. Por acá te dejo una recomendación. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao y pura vida. Chao, chao y pura vida.